Desde la llegada de la COVID-19 se han creado varias pruebas diagnósticas, virológicas y serológicas para poder detectar la enfermedad. Una de las pruebas virológicas que más destaca es la PCR, ya que se considera que es la que ofrece mayor certeza diagnóstica para saber si una persona tiene la infección activa en ese momento. Para realizar esta prueba, el personal sanitario utiliza el hisopo y la muestra se toma de la nariz o la boca y la garganta, y para los más graves suele recurrirse al tracto respiratorio inferior. Para conocer los resultados de esta prueba, es necesario esperar varias horas e incluso días. Otra de las pruebas que existe es el test rápido para detectar la COVID-19. La diferencia entre esta y la PCR es que en este test se parte de la muestra de sangre que puede ser obtenida mediante la vena o la punción en la yema de un dedo. Estas permiten identificar si la persona ha estado en contacto con el virus y ha generado anticuerpos. El resultado positivo obtenido mediante pruebas virológicas se considera definitivo. El negativo, sin embargo, en algunos casos y previa valoración del profesional sanitario requiere de la repetición de la prueba. Las pruebas virológicas se realizan cuando la persona presenta síntomas o ha tenido un contacto estrecho con alguien infectado. Las serológicas se emplean cuando se requiere saber si la persona ha estado en contacto con el virus y ha generado anticuerpos.